Es un adelanto muy grande para Formosa tener, contar con las cloacas, beneficio de toda la población. Creemos que va a cambiar nuestra calidad de vida, que va a haber más comodidad. La zanja, cielo abierto, los malos olores, eso está cambiando. Hace mucho que estábamos esperando una hora importante para la ciudad. Estamos muy felices nosotros. Gracias.